¡Vamos a resolver sus porquerías! ¡No se preocupan! 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 ¡No se gana con lonas! ¡Se gana con propuestas! ¡Y con pantalones y impuestos para trabajar por las ciudadanos! ¡No se preocupan que nos hayan querido comer una candidata a la presidencia de la República! ¿Quién quiere empatar con el pueblo? ¡Porque no le creemos! ¡Porque no es ella! ¡Porque sabemos quiénes son! ¡De dónde vienen! ¡Y de qué pie bojan panistas! ¡Y por último! Lo único que les voy a decir es que, como dice esa estrofa de nuestro índice nacional, un soldado en cada hijo que dio. Este 12 de junio, todos y cada uno de ustedes tenemos que salir a votar. Es un grito de guerra, de amor, de propuestas. No podemos dejar en mando todo el trabajo que hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Vamos a salir a caer nuestro derecho y sacarlo de aquí! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Sí! Y por último seleccionado con una frase icónica, el pan solo sirve remojado en leche y en café. ¡En el poder nunca!